El de Durango puede conocer las resoluciones de Zacatecas, el de Zacatecas, las de Campeche, el de Campeche de Baja California, pero de tal manera, y las del INAI, de tal manera que también dos puntos. Uno, los ciudadanos accesan mucho más rápido a conocer los casos, a lo mejor ya no tienes que ingresar las solicitudes, si quieres buscar un tema que del momento, pues vas a ver, vas a ir a buscar estas resoluciones y ahí vas a encontrar quizá ya todas las respuestas antes de ingresar tu solicitud o bien los organismos garantes de transparencia que conformamos el sistema nacional, pues podemos buscar cómo resolvió un órgano garante, un caso similar que tengo yo para homologar o armonizar los criterios de resolución. Yo les pido que promocionen a la plataforma, pero lo que estamos promocionando no es a la plataforma, estamos promocionando el uso del derecho de la información y la protección de datos personales, porque si creemos que este derecho permite, digamos, empoderar en el mejor sentido y democratizar al país y sobre todo volverlo menos desigual, deberíamos, digamos, hacer esa misión. La plataforma nacional de transparencia, y hay que reconocer efectivamente el legado de Oscar Guerra Ford, no ha dejado de evolucionar. Por mencionar tan solo los últimos avances, en abril de 2019 se puso en línea un nuevo diseño de la plataforma, lo que mejoró su usabilidad, accesibilidad e intuición. Luego, en agosto de 2020, se puso en marcha el buscador nacional y cinco buscadores temáticos. Más recientemente, en 2021, se implementó el CISAI 2.0, ya con el impulso también de nuestra compañera Julieta del Río, que reemplazó a los sistemas Infomec. Más recientemente, en 2021, se puso en marcha el buscador nacional y cinco buscador de carga, mientras ha en marcha el buscador nacional y cinco buscador nacional y cinco buscador nacional y cinco buscador nacional y cinco buscador nacional. Gracias.